Alianza Petroler ha informado en comunicado de prensa que se encuentra ya en Barranca Bermeja el asistente técnico de la máquina Amarilla Nelson Artigas Olveira Romero. Él es un exfutbolista y asistente técnico de 46 años de edad. Trabajar, ayudar mucho a los jóvenes a crecer, no hacerse hombres rápidos, sino a crecer futbolísticamente, personalmente, y bueno, después aplicar la experiencia que venimos acumulando como directores técnicos a nivel de solo, de entrenador y después con el asistente técnico de Wilson Gutiérrez. Y bueno, la mayor virtud que vamos a tener es tratar de hacer un buen papel, un buen papel, trabajar y ayudar mucho a los jóvenes, que es lo principal. Ha sido asistente técnico de Rampla Juniors y Cerro Largo de Uruguay en 2015, mientras que en 2016 dirigió a Boyacá Chico. A Wilson ya lo que habíamos trabajado en Venezuela, y la manera de trabajar mía en el fútbol, yo digo que en el fútbol tenés que exigir, yo creo que en el fútbol hay que exigirle, porque el fútbol es un trabajo, y si vos no exigís, no sacás resultados, entonces entre el trabajo y la exigencia llegan los resultados, entonces por ese camino vamos nosotros, por la seriedad, por el exigir y el trabajo, es donde sacas los frutos. Ha dicho Nelson Oliveira que en el fútbol hay que exigir, entre el trabajo y la exigencia llegan los resultados. ¡Gracias!